Hola, yo soy Lula, estamos acá en el programa corto de Mami Hockey. Yo soy Julieta, en este segundo curso repasamos las técnicas que habíamos visto en el primero y afianzamos otras que ya tenían adquiridas las alumnas. En la primera parte había muchas chicas que no sabían jugar al hockey y vinieron y se las vio progresar un montón. Es importante destacar el lindo grupo humano que se armó. Todas nuestras clases fueron a través del juego, culminando siempre con un partido, que es lo que más les gusta a ellas. Esperamos que les haya gustado y volvernos a encontrar en algún momento en el club de amigos. ¡Gracias!